Bueno chicos como están, les mando la tarea del día de hoy Vamos a trabajar con la unidad Ya comenzamos con la unidad 3 Por favor lo que me deben tarea Enviarla para que yo se las pueda ir corrigiendo Para que pueda ir corrigiendo y viendo si tienen algo para corregir Bueno la unidad 3 dice Where are my keys? Donde están mis llaves? Entonces acá nosotros vamos a ver vocabulario de las cosas pequeñas que a veces usamos Las que llevamos en el bolso, en la mochila, en la cartera La primera actividad dice vocabulario y tienen que poner el nombre de estos objetos en el crucigrama Por ejemplo el número 3 es phone, ustedes lo van a tener que escribir acá Actividad número 2 En este pequeño texto que ustedes tienen acá dice que estas son las cosas que por lo general la gente siempre busca en sus bolsos o en sus carteras Entonces estos son los objetos que por lo general la gente siempre busca en sus bolsos o en su mochila Pense and pensier Lapiceras y lápices Lentes y lentes de sol Lentes y lentes de sol Laves House keys Wallet and purses Monederos y cartera Bank cards Tarjetas del banco OE fonts Teléfonos Ustedes van a tener que enumerar del 1 al 8 según la prioridad que ustedes le den a estos objetos Les mando otro videito corto si no se hace mucho